hola mis amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien siempre ese es el deseo de su canal original su canal nicaragüense el canal que siempre te transporta a nicaragua de una manera virtual y bueno mis amigos espero que compartan este vídeo espero que le peguen un buen like así es que también dejen sus súper comentarios sus súper comentarios y compartan este vídeo con todos sus amigos y con todos sus familiares desde nicaragua saludos a todos aquellos que nos ven desde diferentes lugares desde diferentes partes del mundo canal nicaragüense y por dónde estás ahorita bueno amigos nos encontramos casi por el mercado oriental este es el mercado más grande de nicaragua y de centroamérica les digo el mercado oriental porque es una mejor forma de ubicarse aquí se encuentra la empresa el bombazo donde vende vacas de ropa de las mejores marcas y bueno ese es uno de los negocios más activos en la capital en los barrios en los residenciales y hasta en centros comerciales mis amigos bueno aquí estamos o bien subiendo o escalando una rampa en otros países le dicen rampa aquí le llamamos pendiente en nicaragua andamos en bicicleta montañera siempre que hago estos vídeos lo hago en bicicleta montañera muchos me preguntan por ahí estás haciendo vídeo en bicicleta eléctrica no 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 mis amigos aquí hay algunas variedades de bicicletas eléctricas en nicaragua pero no nada que ver vamos pedaleando vamos dándole duro para poder hacer estos vídeos y compartirlo llevárselo hasta la comodidad de su hogar hasta la comodidad de su casa así es que aquí estamos podemos ver casitas pequeñas de todos los estilos muy sencilla muy sencilla la loma chico pelón desde aquí vamos a descender y vamos a pasar por la calle el calvario mis amigos aquí hay una tortillería muy pero muy famosa también una refresquería donde venden todos los refrescos naturales riquísimo delicioso ahí se los voy a mostrar en lo que bajemos o lo bueno que descendamos ahora mismo este es la famosa loma chico pelón lo más difícil lo más difícil es subirlo buenos saludos a tortillería nazaret una de las mejores tortillerías aquí en la loma chico pelón ya había visto estos vídeos en otras ocasiones perdón pero en canal nicaragüense vean esos negocios a la izquierda se dedican a la venta de comida nicaragüense rápida como zona enchilada los tacos el maduro con queso y aquí a la izquierda está otro negocio mis amigos siguen creciendo este tipo de negocio y no tienen que gastar mucho no tienen que gastar el combustible porque hacen una caponera una una caponera de bicicleta en otro en otra ocasión estaría hablando ustedes están ustedes van viendo ahí a la derecha las caponeras están compuestas por tres llantas una trasera como esa que estamos viendo y dos adelante estas normalmente funcionan como una bicicleta convencional como la que andamos nosotros pero le hacen un cajón le hacen una estructura de hierro y de esa manera pueden transportar su producto lo que venden de todos mis amigos y pueden viajar pueden hacer bastantes kilómetros y vender aquí pues en este caso estos negocios contratan a jóvenes a chaval o hombres y mujeres para vender los refrescos naturales las enchiladas por todos los barrios nicaragüenses bueno 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 ya cambiando un poco de comida aquí esta zona es bastante comercial aquí abundan los materiales ferreteros aquí abundan todo lo que tiene que ver mis amigos con accesorios para vehículos especialmente neumáticos llantas de todas las marcas a vida y por haber cualquier persona que esté iniciando en este negocio de ventas de llantas se posiciona en este sector ahorita cuando vine a hacer este vídeo pues estaban algunos negocios cerrados les quiero decir que no no ha llovido para nada no ha llovido muchísimo en la capital generalmente llueve como eso de las 7 de la noche pero actualmente en la mañana estamos esperando el agüita estamos esperando el agua lluvia y bueno ahora cambien de dirección voy buscando el sur seguimos viendo negocios de venta de rines pero aquí ya se viene la venta de todo aquello que necesitamos en el hogar como sillas plásticas sillas mesadoras plásticas mesas plásticas para el hogar esta es la zona la mejor zona para hacer sus compras como les repito cuando hice este vídeo era muy temprano y todavía los negocios no han abierto podemos ver a la izquierda algunos negocios dice el dicho aquí nicaragua el que madruga dios le ayuda y el que madruga también come pechuga así que hay que levantarse más temprano aquí estamos en la famosa calle el calvario a la iglesia aquí a la izquierda queda la iglesia llamada el calvario mis amigos se lo compartimos con mucho cariño este vídeo para todos ustedes siempre viendo el mensaje manteniendo nicaragua limpia todos aquellos materiales que se puedan reciclar amigos tratemos de no tirarlo a las calles tratemos de depositarlo en un saquito en una bolsa me especialmente mejor en un saco más en que grande y eso lo podemos colocar en los negocios y todos los negocios tuviera un saquito más en no miraríamos ni una bolsita plástica en las calles hay que mantener el ambiente limpio así es su canal original su canal nicaragüense llevando siempre estos mensajes de mantener limpia nicaragua luego en esta zona si tomamos a la izquierda podemos ir al sector de las verduras pero también aquí se encuentra el sector de la venta de puertas de madera de todos los estilos de todos los estilos mis amigos de todas las calidades aquí a la derecha vean ustedes hay talleres de carpintería abundan la mayor parte nicaragüense que compran puertas de madera vienen a este sector aquí podemos encontrar también otros talleres eléctricos doblando a la izquierda también venta de pinturas ya sea para vehículos o para el hogar aquí a la derecha un negocio de venta de repuesto a la izquierda en un estacionamiento aquí puede pagar dentro de 30 o 40 córdobas quizás una hora o dos horas por un estacionamiento en el mercado oriental cabe recalcar que siempre pues los amigos que se dedican a la limpieza de los mercados ellos siempre dejan bien limpito el mercado oriental lo que sucede que ellos no pueden no pueden abarcar ustedes pudieron ver ahí cuando ellos están limpiando pero ellos pasan haciendo son muchos que pasan limpiando el mercado oriental así es que si nosotros no tiramos basura a las calles se va a ver súper limpio el mercado oriental como siempre así lo decíamos también aquí hay una zona de grano básico este vídeo lo vamos a dividir en dos partes así es que de la este vídeo es de la primera parte entrando el mercado oriental en bicicleta sin miedo sin temor no pasa nada no le crea nada a la gente aquí entramos en bicicleta con cámara con cámara con billetera y nunca nos ha pasado nada los vídeos están tal cual mis amigos no cortamos no editamos los vídeos así es que mostramos las escenas como las tomamos en el momento real así es que bendiciones a todos desde nicaragua si le quiere mucho ayúdenme compartiendo este vídeo no se pierda la segunda parte visitando el mercado oriental en bicicleta